Entramos en los últimos dos minutos de esta primera etapa y un tiro libre para Platense que emparejó en los últimos 20 y obsérvense que está adelantado ¡Algo al envío! ¡Algo! ¡Roydán! ¡Roydán pone el 1 a 0 para Platense! Les decía, en los últimos 20 minutos había emparejado el trámite del encuentro Platense había ganado la posición en la mitad de la cancha no tenía llegada después de este rebote y yo creo que encontrando a un Gatti distraído Roydán pegándole desde muy lejos alcanza el 1 a 0 y se va al ataque López Turitich va a llegar Gatti va a la entrega de Gatti López Turitich a disposición adelantada Sigue Gareca Sigue Gareca Cuidado con el penal Era penal, lo tocaron abajo Era penal, lo tocaron abajo y no cobró nada No, no Lo Vac salir, así lo haré No se veía liste de... no ¡ maká Betty la Bale Gracias por ver el video.